Siete de cada mil niños menores de seis años son indigentes y los mayores niveles de pobreza se encuentran entre niños y adolescentes, población afrodescendiente y hogares con jefatura femenina. En tanto, el 0,3% de las personas es indigente, por lo que tres de cada mil personas no superan el ingreso mínimo previsto para cubrir las necesidades alimenticias básicas. Los niños menores de seis años son los más afectados por la indigencia. Siete de cada mil niños menores de seis años son indigentes. La pobreza alcanza al 6,4% de los hogares, igual estimación que en 2014. Esto significa que, de cada mil hogares, 64 son pobres. La estimación de personas por debajo de la línea de pobreza se ubicó en 9,7%. Cada mil personas, 97, no superan el ingreso mínimo previsto para cubrir las necesidades alimentarias y no alimentarias básicas. La mayor proporción de personas bajo la línea de pobreza se registra en Montevideo, 13,4%, y en las localidades urbanas del interior del país, con menos de 5.000 habitantes, 8,3%, mientras que el guarismo más bajo se registró en el interior rural, 2,6%. Los más afectados por la pobreza son los niños y adolescentes menores de 18 años. 206 de cada mil niños menores de seis años son pobres. No obstante, aunque los mayores niveles de pobreza son mayores entre niños y adolescentes, la cifra se redujo drásticamente entre 2006 y 2015. En aquel entonces, el 53,4% de los niños menores de seis años era pobre, y en 2015, el 20,6% es pobre.